Se esperaba mucho del duelo entre Uruguay y Paraguay en el estadio La Portada de la Serena, pero este grupo no se quedó más que en el entusiasmo y solo se cerró a un empate 1 a 1, con lo que ambos equipos clasificaron a los cuartos de final de la Copa América. Fue pobre lo que mostraron este sábado, uruguayos y paraguayos. Poca llegada de los arcos, con más juego fuerte en el medio, y siempre ganando más la fase defensiva que la ofensiva. Hubo diversos juegos, pero no lograron convencer. Un poco flojo, esperaba un poquito más de Uruguay, pero bueno, por lo menos conseguimos un empate que nos lleva a la siguiente ronda. Sí, muy poco, muy poco fútbol y bueno, un partido medio. Tengo un cartel, hicimos un cartel, sí, un cartel especial. Cartel a Vidal, que es inocente porque es imposible que haya tocado una Copa. Él no tomó nunca, nunca se ha acercado a una Copa. Abrió la cuenta del elenco celeste a los 27 minutos, José María Jiménez, que aprovechó un lanzamiento de esquina y de cabeza puso el 1-0. Bien, un partido duro, sabíamos que iba a ser así de duro, pero contento por la clasificación. Yo creo que van a llegar Uruguay, por supuesto, y no sé, pero yo confío a ciegas en Uruguay. Sí, sí, no, Chile no, Chile no llega. Chile no, Chile no. La igualdad de los guaraníes llegó a los 44 minutos, y con un acto calcado al primero del duelo, centro desde un córner y Lucas Barrios anotó el empate. El 1-1 final dejó más conforme a Paraguay que a Uruguay, que aunque aseguró su pase a cuartos de final, fue el que vio más de cerca la victoria, y con el tercer puesto del grupo tendrá que enfrentar a Chile, uno de los grandes candidatos de este torneo.